Ya estoy en Dublín y aquí te cuento lo que necesitas saber para tu viaje. Lo primero es que es la capital de Irlanda, un país que sí es miembro de la Unión Europea, pero no del espacio Schengen, con lo cual si estás haciendo un Eurotrip por esos países, ahí sí te va a tocar ingresar y tener revisión migratoria, ya que como les digo, no es parte de él. Lo que sí es parte de la zona euro, así que esa es la moneda que vamos a estar utilizando en este país. Pero considera que si de pronto haces una escapada a alguna ciudad vecina como Belfast, en Irlanda del Norte, ahí sí otra vez toca la libra esterlina, ya que este ya es otro país que no forma parte de la zona euro, así que considéralo. En cuanto al adaptador, es importante que te traigas el de tipo G, que es como este, el mismo que se utiliza en Inglaterra, y no el que se utiliza en la mayoría de países de Europa, que sería el C. Y muy importante, al ser Unión Europea, si ya tienes un plan que te está cubriendo esos países, como Francia, España, Italia, y de pronto llegas aquí, va a seguir funcionando tu teléfono, porque sí vas a tener cobertura. El clima es realmente variable en esta ciudad. En un mismo día te puede llegar a tocar lluvia, sol, nublado y de todo un poco, así que no olvides traer ropa en capas que te pueda servir, y por supuesto que no importe si se moja, porque muy probablemente te pueda tocar lluvia en este lugar. Más dudas, velas dejando en la sección de comentarios. ¡Adiós!